La Rocola de los Tríos Tu Danza Borinqueña Tu Bolero y Tu Sol Tu Ritmo Arbiente Llevo en el Corazón Te Ofrezco Mi Canción Caribe, Caribe Sol En el silencio de una noche Noche llena de ansiedad Se juntaron nuestras almas En secreta intimidad Fue una noche de ilusiones Una noche de placer Que fundió dos corazones Con el fuego del querer Dí, ¿qué hiciste tú de aquel amor? ¿Qué hiciste tú de esa ilusión? Que unió tu ser al mío Hoy, como un espectro del dolor Enferno está mi corazón De soledad y hastigo Dí, que solo fue un momento De incomprensión Dí, que volverás un día Y yo te esperaré Apasionado y sin rencor Entre mis brazos otra vez Te contaré Te contaré mi amor Y yo te esperaré Y yo te esperaré Apasionado y sin rencor Dí, que solo fue un momento De incomprensión De incomprensión Dí, que volverás un día Dí, que volverás un día Y yo te esperaré Y yo te esperaré Apasionado y sin rencor Entre mis brazos otra vez Te contaré mi amor Y yo te esperaré Y yo te esperaré Flor de Marta, preciosa, astro divino Eres fuerza motriz que mueve mi alma Permite que me robe de tu aliento Tengar de amor para embriagar mis ansias Causas en mí que el entusiasmo duele Avivando los sentidos dormidos Flor de Marta, preciosa, abren tus alas Y ven a mí a compartir el nido Tú que presides las amorosas flores Tú que provocas la tentación que alarma Permite que me robe de tu aliento Néctar de amor, licor que a mí me embriaga Tú que presides las amorosas flores Tú que provocas la tentación que alarma Permite que me robe de tu aliento Néctar de amor para embriagar mis ansias Néctar de amor para embriagar mis ansias Tú que presides las amorosas flores Tú que presides las amorosas flores Permite que me robe de tu aliento Néctar de amor, licor que a mí me embriaga Tú que presides las amorosas flores Tú que provocas la tentación que alarma Permite que me robe de tu aliento Néctar de amor para embriagar mis ansias Néctar de amor para embriagar mis ansias Néctar de amor para embriagarý Hay que robarle a la vida, pequeños momentos de felicidad, salir al encuentro de horas de alegría, que no volverán. Tienes que abrir la ventana, mirar la mañana, ver el sol brillar, pues los sufrimientos, el paso del tiempo, desvanecerá. No vale la pena escribir poemas de un triste final, y sufrirán tus días por cosas que nunca van a regresar. Hay que vivir el instante, seguir adelante, sin mirar atrás, porque en tu camino, solo lo vivido, te vas a llevar. No vale la pena escribir poemas de un triste final, ni sufrirán tus días por cosas que nunca van a regresar. Hay que vivir el instante, seguir adelante, sin mirar atrás, porque en tu camino, solo lo vivido, te vas a llevar. Porque en tu camino, solo lo vivido, te vas a llevar. Parece que va a llover, el cielo se está nublando, parece que va a llover, ay mamá me estoy mojando. Salí para la ciudad, confiado con mi paraguas, ahora que llueve ya, ay se me olvidó en la cuagua. La gente se apresura por las calles de La Habana, el fin y ese alborotra pa' llenar la palancana. Parece que va a llover, el cielo se está nublando, parece que va a llover, ay mamá me estoy mojando. La lluvia la manda Dios, el agua la da el alcalde. En casa la quiero yo, ay mamá yo la pido en balde. Contigo me he de casar, contigo me casaría, si me fuera a resultar, ay igual que el primer día. La gente se apresura por las calles de La Habana, el fin y ese alborotra pa' llenar la palancana. Parece que va a llover, el cielo se está nublando, parece que va a llover, ay mamá me estoy mojando. La Habana, el cielo se está nublando, parece que va a llover, ay mamá me estoy mojando. La Habana, el cielo se está nublando, parece que va a llover, ay mamá me estoy mojando. La Habana, el cielo se está nublando, parece que va a llover, ay mamá me estoy mojando. Música Apriete el paso, que nos vamos a mojar Cuidado con esa agüita, que te puede acatarar Apriete el paso, que nos vamos a mojar De la camiseta, que te quiero acurrucar Apriete el paso, que nos vamos a mojar Apriete el paso, que nos vamos a mojar Música Y en busca de aquello que llaman amor Llegue a lo infinito de tu corazón Toda eres hermosa, más aún preciosa Eres una concha de color de rosa En la ardiente flama que encierra tu cuerpo Conocí la gloria que llevas por dentro De que allí semilla con la garantía De que nueva vida allí surgiría Vida que seguro Te llena de gozo Para que no olvides Un día tan hermoso Toda eres hermosa, más aún preciosa Eres una concha de color de rosa Eres una concha de color de rosa En la ardiente flama que encierra tu cuerpo Conocí la gloria que llevas por dentro De que allí semilla con la garantía De que nueva vida allí surgiría Vida que seguro Te llena de gozo Para que no olvides Un día tan hermoso Te viví por dentro Que felicidad Que felicidad No volverán jamás Felices días de amor Mi pobre corazón Mi pobre corazón A consolar A consolar A consolar A consolar No volverán jamás Felices días de amor Mi pobre corazón Mi pobre corazón A consolar 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Música 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 Amor que fuiste pena y agonía, amor que fuiste mi felicidad Música 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 Inolvidable amor, deten el vuelo, de rama en rama no puede sanitar Música 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 Ya se escucha de los silgueros la alegre tiana Que el rocío se va secando sobre la cama Y las flores van despertando Y por la sierra los carreteros se oyen cantando Cantando, cantando así Ah, lole, lola y le, lole, lola Se oye el maquí M Keep your teacher Que ya se acerca la aurora y el Mozambique lo adora Lole, lola, 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 lola Ya amaneció, ya el sal salió Ya estamos en la ironía, ya todo es luz y alegría Que lindo es cuando amanece, y que linda es la mañana Dios te bendiga mil veces, oh mi tierra boricada Que lindo es cuando amanece, y que linda es la mañana Dios te bendiga mil veces, oh mi tierra boricada Si yo no hubiera nacido, en la tierra en que nací Estuviera arrepentido de no haber nacido aquí Yo no tengo la culpita, oigan queridos hermanos De nacer en esta isquita, y de ser buen boricado Como yo no soy de piel, algún día moriré, a mi boricana tierra Y tres pocos de caren, enterrante donde quiera Pero si en mi corinqué Bolívar en Venezuela, en Cuba, Marcia y Martín En República Argentina, el glorioso San Martín Y le dieron a Quisqueya, cuarta y mella libertad A mi boricana tierra, solo Dios se la dará Como yo no soy de piel, algún día moriré, a mi boricana tierra Mis espocos de caren, enterrante donde quiera Pero si en mi boricana tierra Esperando en silencio que vuelvas De nuevo conmigo Van pasando las horas y siento Que al fin llegarás Borrarán tus palabras El temio fatal De la ausencia Al calor De tus besos podré Renacer Cuanta falta me has hecho estas noches De espera incesantes De espera incesante Cuantas cosas se pierden en una semana sin ti Pero a veces quisiera volver A sentirte tan lejos Porque nunca Te tuve tan cerca De mi Borrarán tus palabras El tedio fatal de la ausencia Al calor de tus besos podré renacer Cuánta falta me has hecho estas noches De espera incesante Cuántas cosas se pierden en una semana sin ti Pero a veces quisiera volver a sentirte tan lejos Porque nunca te tuve tan cerca de mí No te tuve tan cerca de ti Oriné, vuelvo a tus playas a mirar Vuelvo a tus montes a cantar Vuelvo a reír, vuelvo a soñar Alegre porque es tengido el corazón Al recordar que una vez más Tu suelo al fin Vuelvo a besar Oriné, una vez más quiero gozar De las delicias de tu sol Y del perdón Del cuantín Y quiero Que cuando el tiempo muera en mí En tu jardín de tren en flor Siempre en allí Mi corazón Mi corazón Porinte, una vez más quiero gozar De las delicias de tu sol y del perdón Del Guamaní Y quiero que cuando el tiempo muera en mí En tu jardín me den en flor Siempre en allí mi corazón Porinte, dointe Dointe